Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer gafas caseras de realidad aumentada VR 3D para celular con solamente cartón. En los últimos tiempos hemos realizado una enorme cantidad de artículos relacionados con la realidad virtual. Y es que esta tecnología es bastante famosa. Y en la actualidad podemos experimentarla de una forma sencilla desde nuestro terminal. Ya que gracias a la ayuda del giroscopio podemos ver contenido 360 de una forma sencilla. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de como pueden hacer unas gafas de realidad virtual caseras. Y déjame decirte de que esto si es posible. Ya que en muchas ocasiones cuando buscamos un video en 360 en YouTube tenemos la posibilidad de ponerlo en modo VR. Para poder usar este tipo de dispositivos y ver el contenido con una mejor experiencia. Pero lo cierto es de que estos accesorios suelen costar un poco caros. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de como pueden hacer uno de estos de una forma casera. Y déjame decirte de que esto es posible. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, estas gafas se pueden realizar con cartón. Lo único que necesitas hacer es descargar una plantilla para recortar el cartón como debe ser. Para descargar la plantilla simplemente la puedes buscar en Google y encuentras cualquier plantilla. Lo único que debes hacer es imprimirla y buscar una caja de cartón que sea más o menos fuerte. Que no se doble ni nada por el estilo. Luego pegas tu plantilla encima de la caja de cartón. Y lo único que debes hacer es recortarla con un cúter o una tijera. Luego simplemente empiezas a armar las partes dependiendo de la plantilla que hayas descargado. Y por último queda buscar los lentes. Que estos no son más que simples lupas. Aunque si no tienes lupas, también puedes simularlos con una botella de plástico y agua. Para esto simplemente recorta cuatro pedazos redondeados de una botella de plástico. Que no esté rayada ni nada por el estilo. Luego los rellenas de agua y los pegas. Para que de esta forma puedas simular una lupa. Luego de eso simplemente las colocas donde van y listo. De esta forma puedes realizar unas gafas de realidad virtual completamente caseras. Aunque eso sí, lo más importante son las lupas o los lentes. Por lo que debes asegurarte de que si lo vas a hacer con las botellas de plástico y agua. Te deben quedar bastante bien. ¿Y tú? ¿Pudiste crear tus gafas de realidad virtual caseras? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.